¡Ay, mira! ¿A qué están juegando, eh? A ver, ¿quién era el primer menso que lo preguntaba? ¿Qué me habrá querido decir? Pues no creeran que los voy a dejar jugar con mi pelota. Si acaso me pueden ver mientras yo juego. Ahora que si lo prefieren, los dejo tocar mi pelota. Si quieren, entre los tres podemos patear la pelota. ¿Y si ustedes juegan y yo los veo? ¡Ay, ya! ¡Hablen, hablen, hablen! ¡Que me desesperen! ¡Soy y Vale! ¡Pero yo era el portero! ¡Sas! ¡Y mira que esta era la portería! ¡Sas! ¡Sas! ¡Hablen! Y yo tiraba un penalti. Sí, sí, y yo después de ti. Profesor Firavales, ¿piensa usted regalarles a los niños esta pelota de fútbol americano? Creo que les va a gustar mucho. Además, el fútbol americano puede servir para que se discipline. Pues sí, claro. ¿Ya viste lo que hiciste, chavo? No, yo no lo hice. Ya estaba hecho. Yo nada más le di el pelotazo. ¡Mi pelota! ¡Charles, la pachurro con la panzota y la dejó como huevo! ¡Piedad de onda! ¡Tenía que ser el chavo! ¿Por qué cada vez que llego a la vecindad me recibes con un golpe? ¿Eh? ¿Por qué? Pues sin querer, queriendo. Con permiso, papi. Digo, profesor. Tengo un huevo. Esto es un balón de americanos. ¿Ah, era de un gringo? Lo que quiero decir es que es un balón de fútbol americano. Se los voy a regalar. ¡Se los iba a regalar! Porque yo no voy a permitir que ustedes jueguen fútbol americano en el patio. ¡No se los va a regalar! Y a mí sí, a mí sí. Antes de decir que sí, antes de decir que sí. No se acabas de decir. ¡Ta, ta, 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 ta! He dicho que no y no. Además, ¿para qué nos la regalan si de todas maneras no vamos a poder jugar aquí en el patio? El chavo tiene razón. ¿Dónde podrían jugar fútbol americano? ¡Un momentito! Yo sé en dónde. Permítame. Los niños pueden jugar en el llano que está aquí en la esquina. Eso, 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 eso. Ay, sí, ni que fuéramos llaneros. Entonces, ¿dónde piensas jugar? Pues en el vedódomo de béisbol. ¿Dónde están las canastas y la pista para correr y los trampolines? En fin, toda una valledad para poder juegar. ¡Claro! ¡En el llano solo juega el llanero con palo! No seas minso, ñoño. El llanero con solitaria no juega fútbol. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No es cierto! ¡No juega! ¡Es del llano! ¡Un momentito! ¡Es del llano! ¡Un momentito! ¡Es del llano con solitaria se parezca Rondamón! ¿Qué? Se me chispoteó. ¡Se me chispoteó! Lo que quiero decir es que fuéntese a jugar americano en el llano. ¡Ay, pues qué chiste! En sus tiempos toda la ciudad era llano. ¡Ahora sí! ¡Ven acá! ¿Qué quieres, oíste? ¡Viste, íles y cálmese, don Ramón! A mí me gusta mucho la idea de que los muchachos jueguen fútbol americano en el llano de la esquina. ¿Verdad? Sí. Es más, cuando yo era chico, también jugué en el llano. ¿Venga, misma ciudad que don Ramón? No, no, no. Por supuesto que no. Cuando yo jugaba, quedaba uno que otro llano nada más. ¿Y tú? ¡Ándale! Lo que quiere decir el profesor Jirafales es que todos empezamos a jugar en los llanos. ¡Uy, usted debe haber necesitado una llanura inmensa! ¡Chavo! No le haga barriga, señor caso. ¿Eh? Digo, tío. Lo que pasa es que los niños no comprenden nuestros tiempos de los llanos. Tiene usted razón. Era otra época. ¡Claro que sí! Eso, 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 eso. Yo podría ser su coach. ¡Salud! No, chavo. Mira. Lo que pasa es que en el fútbol americano al entrenador se le llama coach. Naturalmente ese deporte es muy rudo y los niños van a necesitar una protección. Esperen. Creo, recordar, sí, creo que yo puedo conseguir equipos de fútbol americano en la escuela donde yo estoy bien. Eso, eso, eso. Es más, déjenme ir a hablar por teléfono. A ver si todavía los tienen. No me tardo, ¿eh? ¡Silencio! ¿Qué escándalo es este? Mami, mami, Don Zamón me va a cochear. ¿Pero cuándo no? ¡Con permiso! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Es que mi mamá le dio una cochetada. Y le advierto una cosa. ¿Usted qué le vuelve a pegar a...? ¡Profesor jirafales! Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a coacharle este humilde obsequio. ¿Esto es para mí? No, 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 es para nosotros. ¡Sí, dame la mirada! ¡Aquí estoy! ¡Para bien, por ahora! ¡A ver, por ahora! ¡A ver! ¡Váme, por ahora! ¡Sí, por ahí, por ahora! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, papá! ¡Ya va, mamá! ¡Ya jugaste! Esta es la jugada. Kiko recibe el centro. Para eso ya el chavo ya debe estar aquí. Para que Kiko le dé el pase y el chavo inmediatamente corre en diagonal para que... ¿Y serás? ¿Por qué te tienes que ir para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que tú tenías que hacer... Discúlpeme, don Ramón, discúlpeme. ¿Cómo va el equipo? Nada más véalos. ¡Hola, muchachos! ¡Buenos días, querido profesor! No, no, no. Les recuerdo que no estamos en la escuela. Por lo tanto, pueden obviarse esos formulismos. ¡Hola, viejo! Bien, ¿ya tomaron su calistecnia? No, no quisieron tomársela. Es más, yo se las quise dar con un poquito de naranja y todo. Pero no, no quisieron. Calistecnia es calentar los músculos. ¡Uy, eso ya! ¿Desde cuándo? A ver, chavo, el ejercicio que les enseñé. ¿Listos? ¡Venga! No, 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 no. Muy mal, muy mal. ¿No les ha enseñado a calentar los músculos? Pues no, ni estufa trajo. Y con el frío, ¿qué hace? Calentar los músculos mediante el ejercicio. Vamos a ver. ¡Hagan una línea frente a mí! ¡Sí, sí! Por aquí pasó Colón. Por aquí su batallón. ¿Qué haces, Popis? Pues usted dijo que hiciéramos una línea frente a usted. Yo dije que ustedes formaran una línea frente a mí. Me gritó. ¡Acusalo con tu mamá, Kiko! ¡A formar! Ya. No, no, no. Esto no está bien. Popis, ven conmigo. Yo creo que no está bien que una niña delicada como tú forme parte de un deporte que es rudo y exclusivo para hombres. ¿Qué tal si tú mejor te quedas en la porra? Oye, oye, oye. Un momentito. ¿Y ahora por qué lloras? El profesor Jirafales me mandó a la porra. No, no, no. Cálmate. Lo que te quiso decir el profesor Jirafales es que te fueras a formar la porra para animar al equipo. ¡Ah! ¿Eso quiso decir? ¡Ajá! Pues sí, sí. Así sí me quedo, profesor. Sí me quedo. Ahora les voy a enseñar un ejercicio verdaderamente de calistecnia. Para que ustedes lo aprendan y sepan lo que es hacer la calistecnia, ¿eh? Bien. Es muy sencillo. Dice así. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo vieron bien? ¡Sí! A ver ustedes. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ñoño! ¿Por qué tú no haces el ejercicio? No puedo. Si puedes, yo te voy a ayudar. Es muy fácil y muy sencillo. Tan fácil como esto. ¿Eh? Inténtalo. ¿Listos? Vamos a ver. Uno. ¡Ah! 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 ¡Ah!